Queapetito.com Cómo hacer un sándwich de pavo de manera rápida y sencilla Ingredientes Utilizaremos dos rebanadas de pan, lechuga, jamón de pavo, tomate, cebolla, pepino, sal y pimienta y una cucharada de aceite de oliva Así que manos a la obra Uno, tostaremos el pan y lo dejaremos enfriar Dos, colocaremos la lechuga A continuación la cebolla cortada en finas rodajas Y encima el jamón de pavo cubriendo toda la superficie Después colocaremos finas láminas de tomate y espolvorearemos con un poquito de sal y aceite Cortaremos el pepino en finas lonchas y lo colocaremos encima del tomate Y tres por último cubriremos con la rodaja de pan y lo cortaremos por la mitad Y ya estaría listo para comer Gracias por su visita No olvides suscribirte, darle a like y compartir ¡Gracias! ¡Gracias!